Este jueves, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se votó por trigésima ocasión a favor de una resolución que condene el embargo impuesto por Estados Unidos a Cuba, en la cual 185 países votaron a favor de una resolución. No obstante, Estados Unidos e Israel votaron en contra mientras que Brasil y Ucrania se abstuvieron. Esta votación, la cual se lleva a cabo anualmente desde 1992, no tiene carácter vinculante. Sin embargo, es un llamado de atención del resto del mundo a Estados Unidos, quienes condenan y subrayan el daño de estas medidas a la población cubana. Al respecto, el presidente Miguel Díaz Canel, durante su recorrido por Pinar del Río, celebró el resultado de la votación e indicó que nuestra verdad puede sonar dura, pero el bloqueo es inconmesurable más duro. Es brutal. Mejor sin bloqueo. En redes sociales, el Ejecutivo compartió una publicación del diario Granma, en la cual se resalta el daño a Cuba a lo largo de los años, a causa de las medidas impuestas por Estados Unidos, y cuestionó, ¿qué espera Estados Unidos para levantar el bloqueo? Por su parte, el periodista cubano, Elson Concepción, declaró que estar bloqueados sigue siendo el precio que pagamos quienes nos declaramos libres y soberanos, condición conquistada durante años de lucha contra el colonialismo español, primero, y del neocolonialismo estadounidense. Con información de la redacción para 90 grados, Alexis Parra.